Martes 10, martes 10 de noviembre del 2020, pues estamos completamente en vivo, los sobrevivientes de Survivors, gracias a todos por estar con nosotros, a toda la gente que nos ve más al ratito en las repeticiones, pues muchas gracias. Señoras y señores, yo soy Bulmaro Ponce, mi compañero, el jovencito Padawan, de la información, mi charolastra compadre, amigo, el señor Leo del Arte. ¿Cómo estás, Lito? Muy bien, mi querido Omarito, gracias, gracias a todos por los aplausos, ya los escucho, ya los estoy escuchando, por ese recibimiento que cada día nos dan, la verdad, agradecemos muchísimo. Ayer, espero hayan disfrutado la entrevista con el buen Francisco Céspedes, que bueno, qué risa me sacó a mí otra vez, a verlo en la noche, sí. Sí, no, 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 dos, tres risas que sí, dije, ay, qué caray, qué chistosos somos, qué curiosos. Es vaciado, ¿no? Es vaciado. Sí, no, sí, sí, muy vaciado, como que le gusta la fiesta al buen Francisco Céspedes. ¿Le gusta? No, pues como no, le encanta la fiesta, le encanta la fiesta. Ay, bueno. Oye, Milton, acá en los controles, el señor Tomasín, ¿cómo estás, Tomasín? Órale, Led Zeppelin, ¿te has fijado con lo que pone Led Zeppelin? ¿Sí es Led Zeppelin? No, sí. Es que ya sé, y ya le estás confundiendo con la que entrábamos nosotros. ¿Tax? Pero no es la misma. No, nosotros. ¿Cómo se llamaba? Ah, la de... No, me acuerdo. No, era la de Matrix. Ah, la de Matrix. Se llama Cashmere. ¿Cashmere? Cashmere. Está un poco pirada la letra, ¿eh? ¿Por qué? ¿De qué habla, más o menos? No, pues a mí se me hace más bien que era como un cuate que de repente le entraba ahí a la droguilla. No, ¿era bien Motorola? Mejor quítale, Tomasín, no me dice que estás invocando al diablo y entonces sí. Solo se nos falta. Solo se nos falta que el chenatas se haga presente, ¿no? No, no, no creo, no, no creo. Pero, ¿qué harías si se te llegase a presentar? Digo, espero que no. ¿Enlatas? ¿Enlatas? Sí, enlatas. Pues digo, ¿qué? ¿Qué? ¿O qué? ¿Cómo? ¿Qué? No, pues ¿qué le dices, Dito? Pues no sé, a lo mejor preguntarle, ¿qué vienes a hacer? ¿Una alianza? ¿Qué, este? ¿Cómo qué te anda interesando? A ver, ¿qué pones sobre la mesa? ¿Qué ofreces? ¿No? Pues sí, pues serían como cosas, o sea, tú más que nada negociarías, o sea, como que. No, pues depende, ¿no? Digo, por eso te digo, a ver, a ver en qué plan llega, si llega en el plan así de que vengo a cargarte, pues llévame. O sea, ¿qué haces, no? Pero si llega en el plan de que, oye, vamos a negociar porque yo quiero tu alma y, este, pues, ¿cómo estamos hablando, no? Sí, pues a ver, a ver. ¿Le va a tocar a Lito también? No, pues que sí. A ver, pues vamos viendo, vamos viendo. Oye, y le dices, ¿y si meto el alma de Lito, qué, cuánto nos va a tocar? Claro, exactamente. Oye, no, pues que te garantizo 500 millones de dólares, ya con Lito incluido. No, con Lito otros 500, pues órale, lo apunto, co. No, manches, yo creo que sería muy poco, ¿no? Yo creo que, dame tres veces, dame tres veces la fortuna, sí, dame tres veces la fortuna de este Mark Zuckerberg. Ay, cálmate, Lito, cálmate. Pues es tu alma, pues, ¿qué? O sea, no manches. Pues ni que fuera, no es lo mismo tu alma, el alma de Gandhi. Ah, bueno, Gandhi es 10 veces más, ¿no? O sea, no, no es cierto, es invaluable mi alma. Mi alma no tiene precio, mi querido marito, ni la tuya, ni ninguna. Parece muy bien, Lito. Por eso mejor no lo invoques. No, 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 no. No pongas ese tipo de música, mejor pon la de, no sé, una, si no cristiana, pues algo más tranquilo, ¿no? ¿Por qué no pone algo de, este, cómo se llama esta de, esta canción del Rey del Rock? No, también, también dicen que era del Diablo. Ay, no. Bueno, entonces una de Frank Sinatra, pudiese ser. Andan en eso, sí. La de, ¿cómo se llama? That's Life, esa puede ser. Esa es muy buena. Ah, es muy buena. Muy buena esa. Esto te la tomas. Uf, esa, no sé por qué la relación en un punto. ¿No la vas a cantar de todo? That's Life, híjole. Pues es que no, no, me pones en un aprieto, diría. A ver, déjame, déjame checar, igual busco la letra mejor, porque no la vaya a regar. Yo, ya sabes. O sea, la afinación, ahí me voy, pero bueno. Dice Tomás que ya está. A ver, suele. Álale, Tomás. Muy buena. Ahí está, bienito, cántela. That's Life. Nada más me sé cuando dices That's Life, ¿eh? Sí, ya me di cuenta. Muy bien. Muy bien, me gusta, me gusta, la verdad. Muy buena canción. Oye, Edito, antes, vamos a tener rápidamente la intervención de Monserrat. ¿De quién? Monserrat Moreno. Va a entrar rápido nada más a recordarnos que hoy tiene su Masterclass. Tuvo una. Sí. Hace ratito, hace una hora a las once de la mañana, ¿eh? A las once. Va a tener otra a las cinco de la tarde, entonces va a entrar a recordar, invitar a la gente. Y después ya entra nuestra amiga Rosy de allá de Quito. Quito, Ecuador. Quito, Ecuador. Por lo tanto, queríamos platicar, señor Dolarte, pues de esto de los choques, ha estado circulando un video en donde enseñan cómo te extorsionan ahora, ya sabes. Hacen que te estrelles, hacen que choques para luego ya extorsionarte, ¿no? Yo lo que pregunto aquí es, a ver, si tú tienes seguro, si chocas y te baja el cuate, no, que ya me pegaste, que a ver, que págame. Pues espérate, que llegue el seguro, ¿no? No funciona. Mira, sí, es que mira, te voy a explicar este video que anda circulando en las redes sociales a través de WhatsApp, que la verdad agradecemos muchísimo a todos. A mí me lo hizo llegar un amigo, el buen Tony. Me lo hizo llegar y bueno, ya lo empezamos a compartir. Es rápido, ¿no? O sea, ellos se dedican a la extorsión a través de un choque. Son dos autos los que participan en esta extorsión. Tú vas circulando sobre el periférico. Ellos identifican, un auto identifica al cliente, por decirlo así, así lo llaman. Sí, sí, lo llaman como cliente. Sí, ah, mira, ahí va, no sé, digamos, ahí va Leo, ¿no? Ahí va Lito. Trae su carro, trae un, no sé, un Jetta bien cuidadito, lo que tú quieras, del año, un GTI, pum, pum. Oye, ellos, mira, la lógica que ellos tienen, por lo que comentan en el video, es lo siguiente. Que quien trae un carro bueno, o bien cuidado, tiene la facilidad de dinero, o tiene, exactamente. Claro. Entonces ellos dicen, ah, pues ahí va, ¿no? Sin saber que a veces, pues Lito lleva el carro de Maro, ¿no? Y ni siquiera es de él, ¿no? Y dice, pues ya lo va a meter en un rollo. Pero, ellos escogen, lo van siguiendo a modo de que él no se percate de que lo van siguiendo, ¿no? Pero no lo dejan escapar al cliente. Viene un tercer carro, el cual hace que el mismo cliente, este, se pase al carril que va del primer auto. Así lo explica. Entonces, el primer, este, auto se pone enfrente, el cliente va atrás, el segundo cliente obliga que el carro se meta al carril del otro, y el otro lo pone en neutral, que se vaya, el carro así tal cual, el extorsionador, hasta que llega un momento en que está muy cerca el otro carro, por la misma velocidad, y frena. Y ahí cuando frena, es cuando le da un llegue, o choca. Y, ellos antes de escoger al cliente, o de decir, ¿sabes qué? Este cliente sí es bueno. ¿Sabes qué hacen? Hay una, hay dos aplicaciones. Una, que es del Repube, que te dice si ese carro tiene seguros, si tiene, este, si está con póliza, etcétera. Si fue robado, si no es robado, etcétera. Te da, te lanza toda la información del auto, ¿no? Pero, antes de esa información, hay una, hay una aplicación que también es importante. Que nada más metes el número de placas, y ahí te lanza todo, también, el número de serie del auto, ¿no? Y el número de serie del auto lo meten al Repube, y al Repube te lanza toda la información del auto. Si ven que el carro tiene seguro, no lo atacan. No se van sobre de ese carro, porque obviamente el seguro no les paga, según ellos, lo que ellos piden. O sea, por ejemplo, si, si el extorsionador te está pidiendo 20 mil pesos, el seguro te va a pagar mucho menos. Te va a pagar 10 mil, o te va a pagar 9 mil. Según para ellos, no les conviene. No, no te apreciamos el video. Sí, sí, por favor, porque ahí, ahí lo explico un poquito mejor, y para que ustedes vean cómo, cómo estas, estas personas, eh, trabajan, cómo estas personas, este, día con día están buscando clientela, ¿no? Y uno sin saber, es lo más preocupante. No, pues cómo no, es un relajo, ¿no? Pues oye, pues ahorita si quieres lo comentamos, porque sí está un poco, sí está complicado que la gente, de plano, uno se compra el auto que quiere porque, pues, juntó cierto dinero, porque tiene ciertos ahorros, etcétera, ¿no? Claro. Y que de repente te digan, ¿sabes qué? Por este tema, pues no se va a poder, y que te lleguen, y que te lo quieran robar, o que te quieran extorsionar, y todo. Ahora, ojo, las avenidas por las cuales ellos transitan son periférico. Sí, las avenidas rápidas, ¿no? Ya está, ya está el video ahorita, vamos a ver el video. A ver, ya está ahí. A ver si lo escuchas muy alto, ¿no? Yo te aviso, yo te aviso, yo te aviso, pero, ahí está, ahí está. A ver, hay que ponerle play. Súbele un poquito más. Nosotros vemos al cliente, y en cuanto nosotros lo vemos, procedemos a rebasar. Súbele un poco más, por favor. Toma así. Si le podemos subir, mi querido Marito. Bueno, ahí lo que estamos viendo, es el tema de, él es el extorsionador, por eso tiene la cara tapada. Entonces, este chavo que vemos ahí, se encarga de hacer este tipo de videos. Bueno, ahí lo que estamos viendo, es el tema de la razón. Pues bueno, ya resumidas cuentas, él va, ahí, ahí van sobre, van circulando sobre periférico aquí en la Ciudad de México. Ya identificaron un auto. El extorsionador, ahí empieza a explicar que tienen que seguir al auto, pero sin que se percate precisamente el cliente de que ellos van. Y pues bueno, ahí, bueno, ya, ahí ya. Mi querido Marito, lo que estamos... No está jalando el audio, no sé por qué no sale el audio, eh. Está medio raro, pero bueno, lo que alcanzaron a ver es parte de lo que ellos hacen, ¿no? De este trabajo, los extorsionadores que van circulando en las vías rápidas de la Ciudad de México. No sé por qué no sale, no sé por qué no jaló el audio. Bueno, el audio no jaló, pero estábamos viendo la imagen, ¿no? Entonces, este, no sé. O lo que podemos hacer, mi querido Marito, no sé si quieras ponerlo play y yo acá del audio, no te preocupes, lo pongo directamente de... A ver si lo ponemos... Ahora sí que, ahora sí que hay que coordinarnos. Ajá. Ponle en este... Aquí ya lo tengo. Lo vas a poner desde el minuto cero. ¿Tú me dices? Ahí estamos compartiendo pantalla. Dale, tú me dices. A ver, en tres, dos, uno. ...velocidades, agarramos vías que sean rápidas, puede ser circuito, las avenidas que se vean principales, donde haya mucho movimiento de carro. Nosotros vemos al cliente y en cuanto nosotros lo vemos, procedemos a rebasarlo. Cualquier forma aquí existe, es que tú te pongas enfrente del carro. Una vez estando enfrente, tú lo que haces es poner neutral y esperas a que el carro vaya solo al cliente. Se acerque, se acerque, se acerque. Cuando tú sientas en el retrovisor que ya lo traes cerca, lo único que haces es frenar, frenas y sueltas a modo de que te pegue y no se descanse tu carro. Porque el carro de ellos te descansa y el tuyo, pues no, tiene que seguir trabajando. Y en el transcurso, ¿tú hacías cambios de luces? No, aquí la idea es que tú te veas lo más normal, que tú vas circulando como si fueras con tu novia, como si fueras con tu mamá. Aquí es, tú vas circulando relajado, tú sin problemas. Nosotros trabajamos con un segundo carro, que es el que nos ayuda. Le hace cambios de luces, le avienta el carro, provocarlo a forma de que él se mueva tu carril. Y en este negocio turbio podían sacar cantidades altísimas, entre 10 mil, 35 mil, hasta 50 mil pesos en un solo evento. ¿Entre cuántas personas ustedes trabajaban? Éramos seis amarradores y más aparte copilotos que por lo regular son mujeres. ¿Utilizabas a mujeres para que pareciese como si fuera una cita o cómo? Sí, esa es la idea. Incluso podría decir, es mi prima, es mi amiga, fui por ella, vamos a salir a cenar. Que se vea que no son personas que van haciendo maldad. ¿Cómo escogían a sus víctimas? Nosotros lo vemos, si el carro se ve bueno, que se ve en buenas condiciones, que lo tienen cuidado, eso es porque la gente pues tiene el dinero para tenerlo bien. Una vez que pasa eso, nosotros procedemos a checarlo. Una aplicación que se llama Repoven, tú metes las placas, te va a dar los datos del carro, del vehículo, copias el número de serie y lo pasas a pegar a una aplicación que se llama Amis. ¿Y esto cualquiera lo puede acceder? Sí, cualquiera. Con ayuda de la aplicación y con ayuda de Amis, nos dice si tiene seguro. Nosotros no agarramos carros con seguro, porque el seguro no paga tan bien como lo puede pagar la persona. En un accidente, la persona te puede dar 15 mil pesos, el seguro te puede dar 7 mil pesos. No nos conviene, no te lo pagan al momento. Su forma de emplear su trabajo es a base de buscar en la base de datos que cualquiera puede entrar a esas aplicaciones, a esas herramientas. Y obviamente que no cuente con seguro vigente. Y si ya tiene todas las especificaciones para que sea una víctima a un evento, pues ellos ya hacen sus hechorías. A continuación, Dani y yo vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Vamos a ver cómo es el modus operandi con un coche en movimiento. Yo vengo de copiloto. Dani viene al volante. Dani se va a meter a esa operación. Obviamente no vamos a provocar ningún accidente. Solamente les vamos a mostrar un poquito de todo este trabajo, de toda esta chamba. Para esto vamos a utilizar un teléfono celular que ya tiene las aplicaciones de la de Amis y Repube. Solo con esas dos aplicaciones, él va a poder hacer lumbre, hacer fuego, hacer sus hechorías. Entonces, vamos a buscar un cliente, como ellos lo llaman así. Y veremos cómo es que operan. Y chequen, amigos, lo que hace el piloto es tener un teléfono a la mano para poder checar la placa y checar que no tenga seguro. Vamos a buscar un cliente. Díctame las propias minas. Oyo 04, Alfa, Lalo y Yankee. Miren, ya aparecieron. Fíjense, no se lo logran ver. Chequen esto. Ahí está el Toyota rojo. Y aquí está toda la información. Toyota Yaris del 2017 es un sedan. Lo único que nosotros debemos de buscar es el número de serie que está aquí. Lo ponemos copiar. Lo ponemos aquí en otra herramienta. Y miren, aquí aparece, amigos. No sé si se lo creen ver. Aquí aparece que se encontró con una póliza de seguro. Todas estas herramientas están a la mano. Ahora ya viene lo interesante. El labor del chofer. Por ejemplo, este de Toyota Yaris sí tenía póliza de seguro. Pero vamos a simular que no tiene. Ahora sí va a trabajar el chofer, lo que hace Daniel. Aquí, pues, lo importante es no dejar que se vaya. Seguirlo, pero tampoco que él se percate de que tú estás atrás de él. O que va a proceder va a ser a tratar de buscar una forma de que él se pase a mi carril. Ahí es donde yo puedo frenar y puedo decir que una moto aquí, él tiene una moto enfrente. Fue cualquier cosa que él se la crea. Y bueno, hasta ahí, mi querido Marito. Hasta ahí llega. Pues vimos algo de lo que ellos hacen. Este es uno de los modos de extorsión precisamente acá en la Ciudad de México. Sí. Bueno, esto, esto lo han copiado. Eso también se da en Estados Unidos. Esto se da en otras partes del mundo. La verdad es que ahora con la tecnología, pues, le facilita. Ya vimos cómo es lo que hacen, ¿no? Les facilita porque meten inmediatamente los datos y dicen, mira, eso no trae seguro, ese es el bueno, ¿no? Y así es como te están chocando, me equivoco. Y así es como te están extorsionando. Entonces, pues, bueno, el consejo primero es tener seguro, ¿no? Porque es lo que comentábamos al inicio. Si tú tienes seguro, pues, es tan simple como, ¿sabes qué? Pues, si te choqué, pues, vamos a hablar del seguro, ¿no? Y espérate que llegue mi seguro y mi seguro te paga. Así de sencillo. Pero bueno, ahí está. Ahí está, señoras y señores. Comenten, compartan, a ver qué es lo que piensan ustedes acerca de este modus operandi. La verdad es que qué lástima que nada más los mexicanos de repente, digo, no, estoy haciendo, estoy generalizando, pero qué lástima. Hablo del ingenio mexicano. Que de repente, pues, nada más nos estemos distrayendo en ser ingeniosos, pero para pegar, para volar, ¿no? Para ser primer mundo, ¿no? Para salir adelante, ¿no? Pero bueno, ¿qué te pasó, Lito? Te me fuiste, regresaste. ¿Todo bien? No, es que hasta miedo da salir ya a la calle con esto, ¿no? Ay, no. Oye, es el miedo de comprar a veces cosas, pues, ya no digamos lujosas, sino cosas que, pues, dices, bueno, que se vean bien, ¿no? Que tengas como cierto estilo de vida. Luego a veces te da un poquito de miedo comprar, ¿no? Porque ya sabes que te van a llegar. Entonces, yo creo que lo más indicado en este tipo de situaciones es que te llegan a pegar en periférico, circuito, donde sea. Se espera tu seguro, ¿no? Yo creo que es lo más. Ya si ves algún otro tipo de violencia o alguno, pues, trata de mantener la calma y comunicarte en 911, no sé, pedir ayuda, no sé. Es que en el momento no piensas, mi querido marito. Te gana más el temor, te gana más la angustia, ¿no? Es complicado, es complicado. Es correcto. Pues, bueno, vamos a ver qué. El chiste es que circule la información. El chiste es que este tipo de videos, pues, igual circule. Esto sí es lo que debemos de compartir, señor Durarte. Así como compartimos de repente que mira que el meme, que lo chistoso, que Trump perdió, que Trump perdió. Está bien, está bien. Bien contentos todos. Está bien, pero compartan también este tipo de cosas, ¿no? Comparten este tipo de cosas porque, pues, así estamos todos enterados y la única manera de hacer que esto se frene, pues, es precisamente estando todos enterados y estar alertas, ¿no? Claro. Sí, oye, también le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente allá de Tabasco, que la están pasando muy mal con las inundaciones. Fíjate que sí, este, hemos estado viendo ahí los videos. ¿Sabes cuál es la bronca de este río Grijalva? Que está más alto que la ciudad. Entonces, pues, digo, es más fácil que haya un... Hay colonias que están, ¿cómo decirlo? A lo mejor hasta unos 10 metros abajo todavía, ¿no? Hace cuenta que están en declive. Entonces, pues, obviamente esto se satura con las lluvias. Es más fácil que se desborde. Y a la hora de desbordarse, pues, ahí están, ahí están. Y esto pasa cada rato, ¿eh? Digo, no con la malditud que está sucediendo ahora en este 2020. Recordemos que el 2020 todo se exacerba, mi querido Lito, pero ocurre cada año con las lluvias. Es la misma cosa. Oye, pero te voy a decir algo. También parte de Veracruz quedó ahí como dañada, igual. Chiapas. Pero, Chiapas también. Pero, de verdad, Tabasco ahorita está tremendísimamente bajo el agua. El río entre agua limpia, agua sucia, porque recordemos que finalmente ya es una pequeña ciudad. Y, pues, bueno, una pequeña colonia y que ahorita están lamentando. Ya están las autoridades, está el plan DN3, están las diferentes autoridades ahí municipales, estatales. Están ayudando a los diferentes estados y municipios que ya tienen estos daños y que han sido afectados por el desbordamiento de los ríos. Pero, bueno, un fuerte abrazo hasta allá, hasta Tabasco. De verdad, espero que estén muy bien dentro de lo que cabe. Y, mi querido Marito, pues, la verdad es que estamos muy contentos el día de hoy porque tú ya lo mencionaste. Bueno, no sé qué tan contento estés tú. ¿Estás contento o no estás contento? Yo estoy contento. ¿Estás contento? Siempre estoy contento. ¿Estás contento porque ganó Biden? Estoy contento porque ganó Biden. Oye, muy apoyado, ¿eh, Biden? ¿Qué tiene que ver Biden? Digo, ¿qué tiene que ver? No, pues, que lo vi. La verdad es que no le iba yo a ninguno de los dos. Voy a extrañar a Trump mucho. Pero no, este... Oye, esta Rosy, es que me da risa Rosy, ¿eh? Que a los cinco minutos avisa. Por favor, mándame el ID porque estoy desde mi tableta. Pues, no, pues, qué bueno. Mándaselo mando. Qué bueno que me avisa ahorita, ¿eh? No, 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 bueno. Este, en la liga que te mandamos, Rosy, ahí viene, ahí viene el ID. Ahí está. Ya se lo mandé, pero primero va a entrar nuestra querida Monce, ¿no? No, no, pero quiere ID. Ah, ID. No, ya le mandé la liga. No, no, no. A través de la liga. Ella no quiere liga. Ah, quiere ID. Ahora quiere ID. Oye, entonces, de verdad, ahorita no sé qué tan sorprendente sea, pero el tema de Biden, lo que estaba tratando de decirte es que, ¿lo volvieron a hacer los Simpsons o no? ¿Tú qué piensas? Pues dicen que sí, ¿no? Hay unos mapas ahí, igual se hicieron virales, inclusive hubo meme ahí, Miquelito. Y tú puedes también compartir, ¿eh? Si tú tienes ahí imágenes o algo, también puedes compartir las imágenes. Ah, perfecto. Ok. Nada más le pones ahí share. Y este, pues yo vi muy parecido. Digo, si es que fue cierto, vi muy parecido el mapa, ¿eh? Nada más había un estado ahí que faltaba. Pero sí vi muy parecido el mapa, entonces, pues ya no sé. La verdad es que ya no sé si sí ganan o no ganan. Este, mira, aquí está. Only House. We can show you from the sun. Ok, ahí está. Ahí debes de poder compartir, Miquelito. No, ahorita veo si puedo. Ahí debes de poder compartir. Ahí debes de poder compartir. Pero sí ganó, ganó bien Biden. La verdad es que ganó sobrado. Ganó, finalmente necesitaba 270 puntos y cerró en 284. Decían que iba a cerrar en 290. Y pues bueno, la verdad es que yo creo que ese rollo que se trae el señor Donald Trump de no aceptar, de decir que esto no ha terminado, de que va a enfocinar, etcétera, pues son patadas de ahogado. Y yo creo que finalmente tenía que hacer todo ese show. Y no va a trascender, por supuesto. No va a pasar nada. Pues simplemente yo creo que lo que tiene que hacer, como un buen político, lo haría, pues es aceptar la derrota, darle la bienvenida al señor Biden, ahora que vaya a ser el cambio de poder, que creo que es en enero. A ver si ahí nos está viendo alguien que sepa que nos diga, por favor. Está viéndonos, Roger. Y pues esperar, señor Durarte, a que haya una buena transición, que coopere la administración saliente con la administración entrante, pues para poder entregar y que no pase nada, ¿no? Me refiero que no pase nada en cuestiones de, independientemente, de que sí va a haber gente que va a estar en contra y gente que va a estar al día de la toma de posesión y todo esto. Pero me refiero que entre las administraciones, pues todo sea tranquilo. Todo trascienda tranquilamente. Exactamente. Yo lo único que le pido es que no se cumpla la siguiente profecía, o bueno, un capítulo de Los Simpsons para el año 2021. ¿Cuál es ese? Espero que no se cumpla. Sí, o sea, ellos mencionan que para el 2021, allá en Estados Unidos, de repente hay como un, entre robots, entre nuevos experimentos, entre los experimentos, entre que todavía traen cubrebocas la gente en el 2021. Sí, y que es una borra. Trata una guerra. Entonces, de hecho, está Homero Simpson así en ese capítulo, en su techo, y está viendo todo como, todo está en llamas, todos corriendo con cubrebocas. Entonces, para ese entonces, pues es como una pesadilla, pero dicen que posiblemente pudiese ser la próxima profecía de Los Simpsons. Pero la neta es que yo espero que no, espero que se equivoquen. Porque va a estar cariño, va a estar muy cariño. Oye, son atinados, ¿no? Le han atinado a muchos. Muy atinados, sí. Son más atinados que Mamabanga, que Mamahuanga. Y que nos tradamos, que nos tradamos. Que nos tradamos. Entonces, pues sí preocupa que los Simpsons digan una barbarie como esa, ¿no? De que, pues es que se viene la guerra para el 2021. Sí, hay robots y hay, no, no, no. Espera, te voy a mandar el video. Te voy a mandar el video. No lo tengo aquí a la mano, pero te lo voy a mandar para que veas más o menos y a ver si lo presentamos la próxima mañana. A ver si lo podemos presentar mañana. Para montarlo. ¿Vale? Para montarlo. A ver, ¿sabes qué? Nos ponemos de acuerdo cómo me lo puedas enviar para que no esté en el Watts y que sí pueda tener sonido? Porque ya ves que ahorita no tiene sonido. Y bueno, qué relajo fue eso de empatar el sonido. Es que yo no sé, yo no sé si pueda compartir. Bueno, tal vez sí, pero en video no sé, no tengo idea. Sí, sí, también. Ok, pues tendría que mandarlo yo porque, pues, bueno, este teléfono, estoy en otro teléfono, ¿no? Donde tengo todos mis archivos aquí. Entonces, igual voy a ver, mandar. Hay un tema de ingeniería, mi camarita, ya sabes. Sí, sí, sí. Un tema revitivo ahí de... No, bueno, no sabes. Me mando de ese celular al otro celular y de ese acepto y luego de ahí... Luego sí, no, ya. No, no, no. Ya sabes. No, bueno. Muy bien. Oye, pues yo creo que Rosy no llegó. Yo le damos de todos modos este... Dice que ya está. Los saludos. Que Dios la bendiga. No sé qué pasó ahí con ella. Falta de comunicación. Fíjate. Falta de comunicación. No, pero... Para que diga desde antes, para que desde antes diga, Oiga, no me manden link, mándenme el ID y contraseña, ¿no? No, sí mandó, sí mandó, pero pues el link ya se mandó desde hace ratito. Hace 10 minutos se lo mandé. Dice, ya estoy ingresando, pero no sé en qué momento. Pero también, no sé si esté por ahí, Montse. No, tampoco. Tampoco yo creo que no. ¿Tampoco ingresó? No alcanzó a llegar. Bueno, pues este... No sé. Mira, a esta... Rosy ya está el link y ella puso, ya estoy ingresando. Entonces, no sé si tiene algún problema con la conexión, algún... No sé. ¿Quién sabe? Y me queda Montse ahí, no sé si te escribió algo o no. Ya quítame eso, ya quítame eso, Tomás. ¿A quién dices, Lito? Montse. Dices que iba a estar... No, es que, ¿sabes qué? Que tenía su Masterclass, tenía dos Masterclass. Hoy tenía una a las 11, que me imagino que se siguió. Debe seguir su Masterclass y por eso no puedo entrar. Y tiene hoy otra a las 5. Entonces, pues bueno, toda la gente, es totalmente gratis, toda la gente que quiera ingresar hoy para estar en esta Masterclass. Si recuerdan, pues Montserrat, Montserrat Moreno, estuvo con nosotros en un live hace dos semanas, Lito. Sí. Hace dos semanas. Y pues bueno, con ella vimos todo el tema de sanatología, el tema de pérdidas, todo esto. Entonces, va a estar interesante si usted sufrió algún tipo de pérdida. Recordemos que Montserrat hablaba de pérdidas desde una ruptura sentimental, desde un cambio de trabajo cuando te corren, un cambio de casa. O sea, algo que te esté afectando. Algún cambio, alguna pérdida en tu vida. Desde la muerte, pues, de algún ser querido, hasta algo que para muchos pudiese parecer como que, pues bueno, me corren del trabajo, bueno, me cambié de casa. Pero hay muchas personas que sí les pega muy fuerte. Y si están, pues, en este bache, ella les va a dar unos tips importantes de cómo salir adelante en estos momentos, cuando hay pérdida, cuando hay, pues, no sé, entra en un estado ahí, creo que de aceptación. Pero antes de que aceptes, estás enojado, luego estás triste, luego estás deprimido, etcétera. Entonces, en ese interseñor del arte, cuando la gente se queda en depresión, cuando la depresión es acentuada, cuando la depresión dura, tengo entendido que ya cuando va, por ejemplo, un año y tu depresión es profunda y que no hay nada que te la quite, entonces es cuando hay que tomar, pues, ayuda, ¿no? Claro, claro, claro. Hay que hacerse de llegar de alguien que sepa de eso y, pues, precisamente Montserrat es tanantóloga, ella es terapeuta, ella es especialista en estos temas y va a dar esta Masterclass hoy a las 5 de la tarde. La gente que estuviera interesada, pues, métase, métase en el Facebook, ahí busquen Montserrat Moreno, M-O-N-T, Mont, Montserrat Moreno, y, pues, le dan, le dan ahí, este, el en vivo. Debe durar como una hora, hora y media la Masterclass y es totalmente gratis y aprovechen ahí, pues, para, para recibir algún tipo de ayuda, ¿no? Esa era la interacción de Montserrat. Yo creo que no pude entrar, pero, bueno, ya la dijimos. Le dije como pude, Miquelito, lo hubiera dicho, por supuesto, mejor ella, pero, bueno, espero que la haya dicho bien. Y creo que a la mera hora sí quiso entrar Rosy, a ver si entra, aunque sea unos dos minutitos, para que nos salude y ya nos despidamos, ¿no? Pues, todavía falta, ¿no? No sé, ya vamos a despedir. Pues, métela, Tomás. Así es, Miquelito. Oye, bueno, pues, ahí está, este, pues, aquellos que quieran ir a lo de la Masterclass. A mí entró Rosy, pero ya se espantó, ya se fue. Ah, no, ya regresó. Ah, ya regresó. Un aplauso. Entra, sale. Venga, Rosy, venga. Hola, hola. Es que, hola, chicos. ¿Qué pasó, Rosy? Hola, Rosy. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, ¿qué te pasó? Yo esperaba que ustedes me den la, me dejen entrar y no me dejaban entrar. Ay, Tomás. Ah, muy bien. No te preocupes, Tomás. No te preocupes, lo voy a correr. Por eso era que me salí, porque no me dejaban ingresar y volví a ingresar con la contraseña. Ahí sí, ya está. Ya pudiste. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado todo este tiempo de feriado? ¿Qué tal les fue? Pues bien, todo tranquilo. ¿Ustedes cómo están? ¿Qué dice Ecuador? ¿Cómo va esto de la pandemia? ¿Ya están saliendo adelante o están como nosotros, que otra vez está habiendo rebrotes? Acá en nuestro país, pues hablar de rebrotes, yo creo que no se podría decir rebrotes, sino más bien creo que el virus no ha pasado acá en el Ecuador y esto pues que se abrió nuevamente locales, se abrió cafetería, restaurante, en sí todo se abrió. Entonces nuevamente comenzó a ver el, nuevamente a darse los contagios. Entonces sí están nuevamente subiendo el índice de contagios, tanto como es en la costa, como en la sierra, ¿no? Claro. Oh, qué caray, pues bueno. Oye, sí está. No lo veo a mano, no sé por qué. Está complicado. Oye, por ahí hicieron algunos comentarios de lo que nosotros estábamos diciendo, por ahí me quedó Marito, Maritza Hernández puso, no, pues qué poca madre de ese tipo de gente vaya a sí mismo, son una basura, en lugar de que se pongan a trabajar, si uno se compra su carrito es por pura necesidad para trabajar honestamente. Y por la neta es que sí, ¿no? La verdad es que sí. Y aquí Roger Rodríguez pone, sorry guys, I have to go back to work. No, no, no te vayas. No, no, mi Roger, no te vayas, por favor. Un tantito, hombre. Ahorita Rocio iba a bailar, Rocio iba a bailar, para que no te vayas. Así es. La gente de Ecuador les manda saludos a la gente que esté enganchada a través de nuestra transmisión en Ecuador. Hoy estamos, este, de verdad un día por acá, han estado los días fuertes con bastante sol, bueno, de todo en este momento ya como que se pone nublado. El sol es, el clima es cambiante acá en nuestro país, ¿no? Allá ustedes están con invierno, me imagino, pero no se les nota que están con invierno. No, todavía estamos en otoño. Todavía no es invierno, pero sí. El invierno entra hasta el 21 o 22 de diciembre. Así es. Y de ahí, entran a invierno. Entramos invierno y después primavera, pero ya hasta marzo. Qué bonito. Qué bonito debe ser, este, tener la prioridad de tener esas cuartes en México, ¿no? Sentir el otoño. ¿Cómo es el otoño en México? ¿Qué es el otoño? Porque acá, ¿qué te podría decir yo? Allá no se caen las hojas de los árboles en otoño. Acá, prácticamente, el clima es tan variado que, por ejemplo, en la mañana podemos tener sol fuerte, luego al mediodía se vienen como unos vientos fuertes, a la tarde se puede venir un poco de sol como se puede venir lluvia, ¿no? Entonces, es tan variado el clima en el día que puedes tener las cuatro estaciones en un solo día. Eso es en otoño. En verano se caen las hojas, obviamente, es seco, no hay, no, el suelo es, no está húmedo en verano, pero como está tan cambiado, cuando vio el verano, lluvió y cuando debió ser invierno hizo sol, entonces, todo es cambiado acá en nuestro país. Oye, entonces, y entonces, cuando es invierno, ¿qué? ¿Hace mucho calor? Cuando es invierno, eso digo, aquí en el sector donde yo me encuentro, el invierno no ha sido tan fuerte como se lo conoce al invierno cuando son, que llueve, hace sumamente frío, más bien ha sido, como te digo, cambiado, o sea, hay poco invierno y poco de verano, todo está como revuelto aquí el clima. Ajá. Los sembríos, la gente siembra, la gente siembra cosechar y que es la fecha, pero sin embargo, ahorita, por ejemplo, la gente está pidiendo un poco de agua aquí en el sector, porque ya debería entrar un poco de invierno y sin embargo está haciendo sol. Oye, Rosy, nos ibas a hablar de un tema en especial de música, si no mal recuerdo. ¿Qué nos traes de música ecuatoriana? Nos fuimos un poco al clima. Sí, sí, hoy día quería hablar de música, no sé, con México, hacer el ejemplo de Ecuador, la música, que es lo que a nosotros como ecuatorianos nos identifica, como por ahí había pasado las fotos de este gran cantautor ecuatoriano que fue y que es reconocido, creo que a nivel de algunos países donde él llevó la música, acá somos conocidos con el pasillo ecuatoriano, compañeros, no sé si ustedes han escuchado el pasillo ecuatoriano. No, 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 pero a ver, y eso pues justamente se va a hablar un poco. Dime. ponos algo de musiquita de él. Sí, de Julio Jaramillo. Vamos a hablar hoy día del pasillo ecuatoriano y justamente cómo es que nació en nuestro país. Vamos a recordar y para la gente que está enganchado desde México, quienes quieren conocer el pasillo, es un género musical y danza folclórica autótona de Colombia, ¿no? Esto fue a finales del siglo XIX, donde se pasó pues de Colombia a Ecuador. En Perú se conoce como un vals y en Perú pues el pasillo proveniente de Ecuador, que se goza de una relativa bastante popularidad, principalmente en el norte de nuestro país. ¿Sí? Aquí dentro de esto, de esto hablemos un poco del origen musical, la cultura, elementos europeos, que esto fue prácticamente en los Andes ecuatorianos, donde se dio más o menos en las guerras de independencia, donde más o menos por ahí viene esto, los instrumentos conocidos como la guitarra, el violín, la flauta, el requinto, el bajo y el acordeón, ¿no? Esos son los instrumentos que se ha utilizado. A finales de este siglo XIX a mediados del XX, pues la música era el boom, el pasillo, ¿no? Acá en nuestro país. Pero, hoy por hoy, pues ya como que va bajando de escuchar la música de Ana, ustedes más se han visto que ahora, pues últimamente ya no se hace buena música, si no se hace algo, pues ya de esta música actual que suena y se va dejando a un lado lo que es las raíces ecuatorianas, que es el pasillo ecuatoriano, que es lo nuestro. Ahí tenemos, ya vamos a hablar un poco de quién fue este señor, este artista conocido, el ruiseñor de América, Julio Jaramillo. Si es que por ahí de pronto nos pueden poner algo de musiquita de Julio Jaramillo, más adelante sería bonito para que la gente también pueda pues escuchar esta melodía. acá compañeros les comento que el primero de octubre se conmemora el día del pasillo ecuatoriano, o sea, quiere decir que en octubre pues fue el día que se conmemora esta fecha especial donde se recuerda, donde uno se identifica como ecuatoriano y por supuesto uno de los exponentes fue justamente el que le estamos viendo en la foto, ¿no? Julio Jaramillo, ¿sí? quien trascendió fronteras con nuestra música en 1993 se le decretó ejecutivo, ¿sí? Se le declaró, sí, el primero de octubre esta música. Esta es una de las canciones, ¿no? Estos son los instrumentos que se ha utilizado. Uno de estos. Esa canción está buenísima. Mi querido Dios, nosotros tenemos como nuestro juramento para saludar a los de Guayas y a los de la 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 Creo que se llama así, ¿no? Odiame por piedad, yo te lo pido, una cosa así. O Clemencia, que creo que se llama. Pero esta canción... Ódiame, pero no me dejes. Pégame, pero no me dejes. Esta canción también la cantó Enrique Búmburi. En la actualidad le metió ahí algo de rock y se escucha buena la canción. A mí me gusta, es como de mis favoritos. Muy buena, ¿cómo no? Y apenas me la dedicaron. Oye, hombre, ¿sí? ¿Tú crees? ¿Quién te lo dedicó? Se dice el pecado, más no el pecador. No, pues si vas a decir cuenta bien, gente. No, ¿pa' qué? No, pues lo vas a hacer en la chismeta. Bueno, yo ya sé quién. Mire, con... Oiga, y va a correr el chisme con más de todos los que estamos conectados ahorita, ¿no? Va a estar canito. Oye, yo ya sé quién. ¿Ah, sí? ¿A poco? ¿A poco? Sí. Órale. No sé. Me está diciendo, me está diciendo Tomás que su nombre empieza con M. ¿Con M? Híjole. Pues vas por ahí, vas por ahí, vas por ahí, vas por ahí. Oye, Rosy, que es padrísimo. Que hay algo, ¿no? Como que por ahí le movió el corazoncito a Leo. De verdad, son canciones que nos llegaron al alma. Eh, canciones que de verdad se ha quedado arreglado a uno de todos los ecuatorianos. Eh, es una música que trascendió fronteras. Y el Instituto de América, pues grabó innumerables discos de todos los géneros. Oye, Rosy, te quería comentar algo. Este... O sea, finalmente Julio Jaramillo era de Ecuador. Fíjate, yo pensé que era mexicano. Exacto. Yo no sabía que era ecuatoriano. No, ecuatoriano. Órale. Y acá en México trufó mucho. Acá en México trufó muchísimo. Sí, no, no, no. Claro, claro. La música que él tiene es muy buena. No sé, Marito, los requintos que se lanzaban son fantásticos. Bueno, él... Por eso... No, no, no era de la... Ajá. Pero, digo, muy bueno, por supuesto. Claro. Para mí, yo cómo no. Eso... Claro, por eso el 17 de octubre del 2012 el Ministerio Coordinador con el Patrimonio del Ministerio de Cultura, chicos, y el Instituto Nacional se celebró como Patrimonio Cultural y la música que nos... Los ecuatorianos y discúlpeme quien hoy día la juventud de ahora diga a mí no me gusta esa música, pues la verdad diciendo algo que que no debería decir porque esto a nosotros es como que nos hace... Él prácticamente abre las fronteras con esta música y ya escuchamos por ahí unos temas, muchos temas del ruiseñor de América. A mí uno de los temas que me encanta es nuestro juramento de ojos a Zabache cuando yo... A Zabache es buena. Muchos temas. La de juramento es buena, ¿eh? ¿Estás muy cortada, Rosy? ¿Soy yo o es este... O sí soy cortada? No, te escuchas un poco cortada, Miquel, Rosy. Un poco cortada, ¿no? Pero sí, en resumen, lo que ella nos está diciendo es que ya es Patrimonio Cultural de Ecuador, ¿no? Que Julio Jaramillo abrió las fronteras y que por él se dio a conocer más el país de Ecuador. Que qué padre, porque nosotros también como mexicanos adoptamos la música de Julio Jaramillo como nuestra, ¿no? O sea, yo me acuerdo de mis papás, bueno, todavía a la fecha y de algunos tíos que ya en las megafiestas ponían a Julio Jaramillo. Muy bien. Mira, ya sabes, Dito. Con la otra ya sabes. De hecho, no sé si Julio Jaramillo habrá entrado en la... Pues en la ola de los Panchos y en la ola de Eddie Gornay. En la ola de... Bueno, de todos estos grandes trovadores, tríos, duetos, dúos, requinteros, pero pues la verdad es que a mí en particular sí me gustó mucho. Me gusta la música de Julio Jaramillo. Lo que decía Rosy es que la música de Julio Jaramillo o que la juventud diga en estos tiempos que no le gusta esa música, pues es que mira, Rosy, no podemos obligar a la gente que les guste algo, ¿no? Si algo no te gusta, pues dices, pues no me gusta y ya, ¿no? Es como, por ejemplo, a mí tú me preguntas, yo creo que de la música menos favorita para mí, pues de mi gusto musical, no digo que esté fea, no digo que esté mal, ni que esté mal elaborada, es la música como peruana, como andina, como ese, si la escucho, si llega a escuchar dos, tres canciones, quizás, ah, bueno, está buena, pero no es de mis favoritas, ¿no? Pero dices, bueno, ahora, si tú dices que, por ejemplo, es como si yo dijera, a mí no me gusta Vicente Fernández, ¿no? Y hay muchos de, ¿cómo si eres mexicano? Pero muchos sabrá que no les gusta, ¿no? A mí me encanta la música, a mí me encanta la música de Vicente. Por ejemplo, había un momento que muchos decían, no, es que es mejor José José que Juan Gabriel y otros, no, es que Vicente Fernández es mejor que Juan Gabriel. ahorita, lo que podemos presumir de antes es de que había estos íconos en cada nación o a nivel mundial que podías compararlos. Ahorita yo, yo no sé, pero creo que no hay íconos musicales así de los cuales te pelees tanto, ¿no? O sea, yo creo que ahorita hay íconos así tal cual, no, no hay como de música regional de cada país, por ejemplo, o música tradicional, por ejemplo, aquí en México está Alejandro Fernández, ¿no? Que canta extraordinariamente bien, canta muy bien, pero también tenemos por otro lado a este, a, ¿cómo se llama? A Pepe Aguilar, ¿no? Que también canta muy bien, pero no es como que, no, que a mí me gusta y que es mejor, o sea, no se arma tanto la controversia, pero sabemos que son buenos cantantes, son íconos de la música mexicana, pero no como antes de que la controversia de que, no, y es mejor y no sé qué, que yo le voy y bla, bla, ¿no? Ahorita, me gusta, ahora, me gusta a mí, me gusta a ti, te gusta a ti, ya hasta ahí queda, ¿no? Muy bien. Chicos, pero, ¿qué significa México? ¿Con qué música se identifica México? Por ejemplo, nosotros con el pasillo ecuatoriano y ustedes con... Mariachi. ¿Me escuchan? Mariachi. Mariachi. Por supuesto. Mariachi loco, Mariachi loco, muy bien. Y cuando... Es una canción, a lo mejor, que no le hace mucho, la verdad es que no le hace mucho honor. Hay unas piezas hermosísimas de Mariachi, para tocar con Mariachi. Pero sí, por supuesto que el Mariachi, yo creo que en todo el mundo inmediatamente se escucha el Mariachi y ubican a México. Entonces, pues de entrada, ese es nuestro estandarte. ¿Cómo estás? Por decir, en cualquier pueblo allá en México, bueno, no sé cómo se dice, pueblo, sector, provincia, ¿cómo es una pieza en cualquier lugar de cómo es el que se entaba en la barra o aquí que no se dice? Te oyes muy mal, Rosy. Te oyes muy mal, Rosy. Tienes ahí fallas en la red. Sí, al ratito checa la repetición y ve cómo te oyes muy mal para que este... Yo creo que vas a necesitar unos audífonos o algo así, porque si de plano se oye bastante mal. Bastante mal. Pero bueno, mi querido Marito... Es el tema de la red. Sí. Pero bueno, mi querido Marito, ahí estuvo la participación de mi cara, Rosy, y pues les mandamos un fuerte saludo y un abrazo ahí los que están conectando o se conectaron, el buen Rafa, gracias, Rafa Sid, Maritza, gracias. Obviamente, el buen Roy Rodríguez que se regresó a trabajar, es que lo vieron ahí comiendo. No, pero ya regresó, ya regresó. Ya regresó, ya está ahí. Oye, mi Roy, no te me vayan a despedir, por favor. Ya puso, I'm back, I'm back, compadre. ¿dónde está? Ah, sí, I'm back, ya puso I'm back. Sí. Bueno, ahí está. Oye, Marito, pues la verdad es que hay muchas cosas. Gracias a Rosy por la participación, lástima que tiene el tema de las, de ahí, de la red. Sí, hombre, que lo cheque bien, porque sí está fallando mucho y así no se disfruta. Pero bueno, digo, interesante pues todo lo que comentamos, esto de, de qué está haciendo la gente para que usted ponga atención, no se deje extorsionar. Ya vieron cuál es el modus operandi de esta gente. Y de repente, pues básicamente en avenidas principales, ya saben, viaducto periférico, el circuito interior, todo este tipo de grandes avenidas. Y no solamente en la Ciudad de México, en el interior de la República Mexicana, se está empezando a ver este tipo también ya de extorsión. En Estados Unidos, yo tengo entendido, Estados Unidos lleva mucho tiempo esto, por lo menos unos 10 años. Entonces, pues abusados, abusados, cuando ven ahí, que de repente, no se peguen mucho los autos, tengan un seguro, más vale tener un seguro de auto. Y, pues cualquier cosa, no caer en provocación, simplemente, te pegué, está bien, tú viste a tu coche, voy a hablarle a mi seguro, y aquí estoy, no me voy, no pasa nada. Oye, dice Roger Rodríguez, me da risa porque pone, dice, jajaja, me escondo, se esconde para vernos, muchas gracias, Miquel Roger, y dice, así no me corren. No, mi Roger, ya, neta, eres el, el fan number one, dirían por ahí, pero bueno, pues ya nos tenemos que ir, marito. Pues sí, ya se nos gastó, señor del arte, recordarle a la gente, que mañana miércoles, tenemos la participación, de Raquel Kaplan, y, y ya, según yo, ya está confirmado, este viernes, live con Raquel, y también con el señor Alejandro Tomás, y el actor. Ok. Porque vamos a hablar, quedamos que vamos a hablar, de esos temas de herbolaria, de, pues las grandes, del ajo, todo salió por la parte del ajo. Todo salió por parte de todo lo que te puedes, eh, tomar, o comer, mi querido Lito, para contrarrestar, eh, pues, temas de la salud, ¿no? Entonces, digo, contrarrestar enfermedades, y aumentar, pues, nuestras, nuestras defensas, para mejorar nuestra salud. Entonces, creo que va a estar bastante padre, porque el señor Tomás, sí sabe muchísimo de esto, y Raquel, creo que también ya la estudió, ¿no? Entonces, va a estar bastante padre. Confirmamos ese live, yo creo que ya el jueves, bien seguro, señor Dolarte, pero en teoría ya estamos listos. Entonces, va a estar bastante padre, mi hermano. Pues mira, yo creo que no hay más, eh, remedios saludables, que lo natural. Obviamente, eh, ya lo que nosotros tenemos, como medicamentos procesados, a través de laboratorios, pues ya es diferente, ¿no? Ahí finalmente, ya es para otro tipo de enfermedades, no digo que no sean, que no sean buenas, sino al contrario, entre menos químicos, o menos procesos, menos medicamentos, medicamentos procesados, por decir, le metamos al organismo, está mejor, pero siempre van de la mano. ¿Medicamentos procesados? Pues bueno, no, ¿cómo se le podría decir? Porque finalmente, el medicamento viene, a veces, de una planta, ¿no? O sea, regularmente, que la aspirina, que la, o sea, vienen como de algún, de algo natural, pudiese decirse. Entonces, para que quede hecho en una pastilla, o para que quede hecho en una suspensión, etcétera, pues lleva a cierto proceso, ¿no? En los laboratorios, para poder convertirlo. Entonces, a eso me refiero, pero no sé si fue lo más correcto, pero a lo que voy a decir, es que también, el tema natural, es muy bueno para nuestro organismo. Digo, lo alternativo también es bueno. La homeopatía, dices tú. La homeopatía, ajá, exactamente, pero que, a través de, pues, Raquel, que la ha estudiado un poquito, Alejandro, que también, nos ha, nos platicó al día de la entrevista, lo que él ha hecho, y lo que él ha ido transformando, también está súper padre. Y bueno, las bondades que han sacado últimamente, también, de diferentes frutas, verduras, y otro tipo de alimentos, ¿no? En México y el mundo. Uno de ellos, ahorita, es el ajo, que está en todo el mundo, el ajo negro, el ajo tal cual, el tónico de ajo, ¿no? Y que se va manejando de diferentes maneras, que está súper bien. Muy bien. Pues muy bien, me quiero ir. Lito, pues ya vámonos, ¿no? Porque ya tengo hambre. Sí, ya te veo ansioso, te veo ansioso, te veo como, ya me, ya me quiero ir. Ya vámonos. Vámonos. Vean excelente tarde. Baila esa, Lito. Uy, esa canción está bien buena. At Life. Yo, yo, yo la traduciría, esa es la vida perra, pero diaria. Pero diaria, exactamente. En abril, en abril estás hasta arriba, en mayo estás hasta el suelo, abajo, y así te la pasas, ¿no? Y aparte también, depende de ti, ¿no? Sabes lo que dice, ¿no? Depende de ti. Y dice, That's Life. Oye, nos vemos. Vámonos, señores, tengan excelente día, tarde, noche, madrugada. Gracias por estar con nosotros. Bye bye, por los sobrevivientes. Gracias, Marito. Gracias, bye bye. Bye. Amén.